¿Qué estaba contra luz? Muy buenos días y hola a Tutu Youtube ¿Qué mañanita llevo? Y ahora digo, madre mía, que yo tengo que grabar algo que luego llega el lunes y no os he contado nada Llevo un día porque tenía el vídeo que habéis visto el sábado lo tenía editado, pero no sé qué botón me he tocado, no sé qué ha pasado que lo he tenido que volver a editar casi de cero Ahora acabo de grabar un vídeo que estaba esperando, fíjate tú porque era un vídeo que quería grabar aquí y como Xavi se pone a hacer gimnasia Bueno, pues Xavi se iba y media Sergio normalmente llega a las 3 y media y digo, pues en esa hora grabo yo el vídeo porque luego ya por la tarde me falta Bueno, era un vídeo cortito que he tenido que grabar para un casting de un programa de televisión Ya sabéis que me ha apuntado un bombardeo Sabéis que me han llamado de muchos programas Pero madre mía, es que había cada programa que no, que yo hay cosas yo hay cosas que no y hay programas que me daban mucho dinero bueno, mucho dinero mucho dinero daban antes antes daban mucho dinero los programas de televisión porque yo he ido a programas y ya sabéis que por ejemplo cuando fui al programa ese hace años, antes de casarme ahí sí pillé yo un buen dinerito y un buen viaje a República Dominicana a bailar merengue rica nela sacudé lo que tiene arena y ahora estoy recogiendo esto después de grabar el vídeo ah, por cierto no me preguntéis que programa es ni nada porque sabéis que cuando se hacen estas cosas no se puede decir de hecho, os digo la verdad a mí no me lo han dicho porque son cosas nuevas incluso hay veces que tú grabas mira, el programa este de televisión ay, las cocinas si es que no me ha dado tiempo el programa este que os estaba diciendo se grabó con un formato y luego tuvieron problemas y tuvieron que hacerlo de otra manera así que ni te lo dices ni tú por supuesto lo puedes decir así que ya lo dejamos porque eso además lo vas haciendo y eso va va en tiempo pues claro yo tenía esa hora para grabar pero ahora me llama el Sergio y me dice que hoy llega media hora antes porque precisamente hoy el tren que él coge no circulaba ¿por qué? no lo sé hoy se ha tenido que comprar ya el abono que yo digo a ver si a ver si van a hacer todas las clases presenciales y me dice que los jueves mira tú lo que van a hacer yo de verdad no soy lumbrera que ha podido pensar esto muchos institutos y muchos colegios están haciendo pues dos clases presenciales dos sin una sí y otra no muchos están ahí están alternados y bueno pues a Sergio le han dicho que los jueves van a hacer media clase o sea sí mediodía no presencial o sea sí los jueves hacen la clase en casa y luego a la hora del recreo que sería a las 11 creo que es o a las 11 y media se van al instituto y hacen el resto y yo digo madre mía leche para dos horas porque hay hay varios niños que van de fuera de Málaga para dos horas vas a hacer a los chiquillos mover un montón de chavales en tren moverlos ya que haces una clase un día dice no es que esto es para prepararnos por si otra vez viene la pandemia que estemos sueltos vale pues haz el día entero pero no hagas mediodía que encima van a perder clasito mientras que llegan hoy de verdad digo yo y habrán hecho reunión y habrán estado pensando y todo que lumbreras no ay dios mío de mi vida vamos yo creo que esto eso va a durar dos veces que lo hagan ayer llegó también lo de los sobres que lo puse en instagram que venía un sobre de menos no porque venía un sobre de menos que también que el sobre lo he pagado yo y es mío sino por el hecho de que ya la 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 segunda yo creo que he pedido tres veces tres veces dos una venía una caja de menos y me dije no te la enviamos ahora digo no no hace falta digo como yo voy a seguir pidiendo digo pues ya me la enviáis la próxima pero ni un detalle de unas gracias un nada nada de hecho y lo que me pasó también al hacer ese pedido es que algunos habíais pedido con el código descuento que hay de estos paquetes bueno pues no se puede aplicar a ver si tú como yo compras 80 paquetes más la oferta que te vienen 12 gratis ya no puedes aplicar los descuentos y mi padre porque digo vamos a ver una cosa es la oferta que yo esté comprando y otra cosa que hay gente que se ha suscrito a través mía eso me lo he ganado yo pues no bueno y como lo puse en instagram me han dicho ay ponte en departamento bueno y entonces todo lo que os he dicho a vosotros se lo he dicho a ellos digo mira me parece muy bien los sobres me parece muy bien el precio pero tenéis una política de trato del cliente y además el hecho de siempre escribo equivocaros en de menos un sobre tío que solo tenéis que hacer eso meterlos en no sé que no es que por un sobre pero que por cierto los nenes me están tomando menos de bebidas de las que son mezcladas con leche y ahora tengo un montón de las que son mezcladas con leche si sois de Fuenjirola y os interesa yo vendo paquetes de estos 450 me parece que sale una caja de 12 pero de las de mezclar con leche porque no sé como lo voy a hacer porque como te vienen mezcladas así que si sois de Fuenjirola y os interesa pues yo a lo que sale 450 y ahora este fin de semana me tengo que poner también que vamos a mirar Sergio y yo os acordáis que dije que fue al night había una una cola de una hora y media para entrar en tienda se volvió luego fue a la tienda y se compró dos camisetas muy monas y ahora sí tiene que comprar zapatos de trabajo que he visto unos en Wallapop que los venden al mismo precio no 50 centimos más caros que nuevos en Amazon y un mono y una gafa de protección que el mono se lo tendrá que probar porque vosotros sabéis que el chaval es alto y delgado eres alta y delgada como tu madre morena salada y en esa estamos o parece poco la mañana que llevo al margen de que me he tenido que lavar el pelo de que tiene que hacer las cosas de la casa pero ya para qué si eso lo sabemos todo ¿verdad? voy a esperar que venga el nene ya hemos comido ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya Alicia se ha puesto a pintarse las uñas ¿qué ha pasado? pues que el otro día cuando fui al mercado una se me olvidó a mí los del esmalte de uñas y ahora he ido a pintarme con un tono más oscuro que ya no pega ese verdecito claro tan bonito que hemos tenido durante todo el verano y el azul que tenía que he empezado a pintarme la uña de los pies estaba espeso pero espeso a no poder más mirad más churretes es imposible digo pues voy a bajar a la droguería y voy a comprar un diluyente bueno no tenía diluyente 14 euros en la droguería si es que una no puede salir a la calle mira lo que me he comprado mira qué polvo los de toda la vida de madera estos polvos me recuerdan a mi juventud pues me he comprado el color uno clarito porque el que más se vende me ha dicho la señora que es el trigueño y estos son los polvos mira de toda la vida los de toda la vida o los de nuestras abuelas me he comprado este tonito nada más que nada pues para matizar un poco ay que me gusta un DT nuevecito para matizar un poquito no me acuerdo que me ha gustado pero ahora os lo digo si os interesa para saber cuántos están los polvos estos de madera uy niña cuatro noventa y cinco los polvos que se han puesto caros los polvos eh unas gomitas del pelo de estas abellas típicas en mi casa setenta y cinco céntimos mira estaba dos noventa y cinco esta mascarilla para el pelo que es que hoy no tenía y he tenido que coger calla moto y la moto de los vlogs he tenido que coger de los sobres que te vienen pero mira que bien me ha quedado divino vamos pues esta mascarilla tú esta mascarilla dos noventa y cinco tiene pinta de buena girais maulés pero me he quedado con todas las ganas el otro día yo cuando me lavo el pelo me pongo unas pinzas para que no se me venga para adelante y la había puesto cuando le corté el pelo la había dejado en una toalla no se bueno el caso de que Xavi tendió la ropa y dice mamá se ha caído algo abajo dice he oído como metal me había tirado cuatro pinzas de estas pues unas pinzas de estas largas un euro veinte ya que esta una me hacía falta fisos dos fisos de estos setenta y cinco céntimos y los estropajos de toda la vida bueno de toda la vida no los estropajos que es de los que uso últimamente que son los que más me gustan pues dos estropajillos que cuando bajo los compro y ahora es malte de uñas mira la que he liado yo para ir a comprar un diluyente de uñas pues me he cogido este no es negro no es un color bueno ahora cuando me lo ponga lo veis lo veis no que lo veis a mi me gusta el raro y este era pues el más raro que tenía ahí la mujer porque no tenía ni verdes o sea no tenía azules y los verdes que tenía eran como un brillantino así que ahora os lo enseño mira dos en uno las uñas aquí se ven muy negras pero es como un marroncito en realidad es un marrón no sé por qué aquí se ven más negras y el dos en uno decía porque estoy haciendo la compra del Carrefour porque os dije que tenía un descuento lo veis ahí el cheque ahorro 4,70 y entonces entre el descuento del 4,70 4,70 que me cuesta Mercadona pues he preferido el Carrefour otra vez para llenar un poquito de despensa buenos días de domingo yo me levanto así y veis como las artistas tengo el vídeo ya medio montado este mismo el que estáis viendo hoy y digo falta despedirme que no me he despedido respecto a ser yo para que nos pongamos un poquito al día ya os digo que lo que vamos a hacer es la opción en noviembre sacarlo del traspaso de matrícula a ver si puede ser os digo que está muy ilusionado me viene contando cosas que está muy ilusionado y para mí eso es lo importante al final nos fuimos ayer a comprar el mono y los zapatos pero encontré por Amazon de esos chollos que encuentra ahora eso sí era de una talla porque tenía que comprarle os acordáis él tiene que llevar zapatos de estos de con la chapadura esas cosas bueno como son ahora de seguridad que no sé si ya llevan hierro llevan chapa no sé lo que llevan yo los conozco porque yo cuando tenía la empresa nosotros se los suministrábamos a los trabajadores que de hecho por eso hay tantos que se venden en Wallapop pero que lo venden al mismo precio bueno pues nos metimos en Amazon y había unos que son tipo zapatillas que son más cómodos aunque están con su certificado y todo a 19 y eran más tipo zapatillas claro me pongo a mirar su número que es el 44 y costaban 53 o 56 pero el 45 que era el que me daba la oferta estaba a 19 y él me ha dicho mamá vamos a pedirlo dice porque igual yo tengo ese me lo pongo con un calcetín fino igual con el calcetín más gordo o incluso poniéndolo en una plantilla me van bien y me gustan así que como tengo el Amazon Prime pues se lo he pedido que tiene devolución vendrán mañana así que os lo enseñaré mañana cuando lleguen mañana llega también lo de la el pedido de la comida el pedido de la comida ya os enseñaré también cómo funciona yo creo que eso ya os he dicho que yo estoy súper contenta con eso que me va a venir muy bien este fin de semana también ha sido pues prácticamente más de lo mismo porque no se puede hacer otra cosa sales picoteas un poco y ya al final si te quieres tomar una copa y seguir charlando con los amigos vienen todos allí al estudio y allí en la terracita estamos un rato o vas a casa de uno o vas a casa de otro eso es lo que se está haciendo de verdad que era digno de enseñar pero bueno digo que voy a enseñar a la una no a la una no a la una menos cuarto y a la gente moviéndose como pollo sin cabeza que no saben dónde ir es una pena y además me dijo Roberto de Titans el bar ese donde vamos nosotros que para el lunes se van a aprobar otras medidas más restricti 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 bueno eso otras medidas ya más fuertes para Andalucía que estamos a la espera no sé ahora ya que dirán la cosa está complicada y hay que aprovechar por lo poquito que se puede hacer con cabeza bueno que lo hagáis cada uno como queráis yo intento hacerlo con cabeza así que aquí voy a dejar el vídeo ¿estuve mirando? o no lo estuve mirando ah sí vale 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 sí sí es que estaba pensando aquí hay un supermercado que se llama Dani que dicen que es el más barato de España lo que pasa que yo las veces que he ido claro tienes que ir con los dos carritos o tienes que ser que tengas coche yo me acuerdo que mi vecina iba con el coche siempre compraba en el supermercado Dani yo me llegué el otro día cuando compré las cosas hubo cosas que me enseñé en el supermercado Dani y yo tengo un vídeo que un día fui a visitarlo para que lo viese y ese es el vídeo que va ahí en la pantalla final próximamente ¿qué viene? pues viene la compra que ya la hice como os dije viene lo de la comida y lo de los zapatos y eso que he comprado del ser yo porque el mono al final se lo va a comprar en el mismo instituto porque el mono lo tendré que arreglar un poquito de gomas y tal porque le he dicho tú cógete lo que te esté largo de ancho no te preocupes que yo le meto así que eso es lo que viene no lo queréis perder ya sabéis lo que hay que hacer activad la campanita nosotros nos vemos en un próximo vídeo ya contando todo esto de lo que va a venir en la semana en principio que después ya sabes que en mi vida siempre saltan cosas así que familia muchísimas gracias por estar ahí siempre muchísimas gracias por vuestro apoyo por todos los que estáis ahí de hace tanto tiempo y a los nuevos que llegáis y por ahí va el vídeo este que os digo del supermercado más barato de España y el último de ayer por si os lo perdiste mil besotes chao chao y corta y corta y corta y corta